Los primeros que están quitando el pan a los artistas son las propias industrias. Los contratos terribles que los artistas muchas veces tienen que hacer para que su obra vea la luz. El enemigo no está en el compartir, sino está justamente en la falta de voluntad de compartir los beneficios. El enemigo no está en la falta de voluntad de compartir los beneficios.